Ayer se publicaba la noticia en el Washington Post de que el pasado domingo, en las ciudades estadounidenses de Seattle y Portland, se habían registrado 44,4 y 40 grados respectivamente, las temperaturas más altas de su historia. Mientras tanto, el mismo día, en Canadá, atención, el gélido Canadá, se habían roto todos los registros históricos al llegar a una temperatura de 46,6 grados. Y ayer mismo Portland volvió a romper su récord de temperatura un día después, con 46,7 grados. Pero quizás resulte aún más preocupante que el año pasado, concretamente el 20 de junio, en la ciudad rusa de Berjojansk, en el centro de Siberia, en el círculo polar ártico, se registró la temperatura más alta jamás registrada en zonas polares, 38 grados centígrados. El cambio climático ya está aquí. Y ahora todo dependerá de la velocidad con la que se den los cambios que necesariamente la Tierra va a hacer para intentar conservar la vida en ella. La vida, que no necesariamente la vida supuestamente inteligente. Y dependerá también de la velocidad con la que nuestros gobiernos y grandes corporaciones, en su totalidad, asuman el reto de tomar medidas drásticas, por impopulares que sean, para mitigar el desastre que se cierne sobre todo el planeta. No deja de causar asombro recordar ahora cómo, en todos los grandes medios de comunicación de Estados Unidos, todos ellos controlados por grandes poderes financieros, los periodistas tenían prohibido utilizar el término calentamiento global. Sí, durante muchos años fue un término prohibido en los grandes medios controlados por los poderes económicos en todo el mundo. Para que no nos preocupáramos por nada, mientras ellos seguían haciendo grandes negocios y pingües beneficios económicos, destrozando la Tierra, envenenando el aire y las aguas, calentando el hogar de todos. No sólo el hogar de la humanidad, sino el de toda la comunidad de vida terrestre. Ahora la situación es ya extrema y gran parte de la comunidad científica estima que no vamos a poder evitar las consecuencias de nuestros errores, principalmente de los errores de las grandes corporaciones y de sus cómplices políticos. Dejémoslo bien claro. Quizás tan sólo nos quede la posibilidad de mitigar los daños, con la esperanza de no extinguirnos como especie en lo que queda de siglo, tal como advierten desde las universidades de Texas y California. Pero para eso nos vamos a tener que involucrar toda la ciudadanía planetaria de buena voluntad. Todos y todas, sin excepción. Como ya he señalado en múltiples ocasiones, ante la crisis social y ecológica a la que nos enfrentamos, la construcción de otro mundo posible ya no es una opción que podamos tomar o desechar. Es una responsabilidad que no podemos eludir. Es por ello que desde Midnight Sun, desde el sol de medianoche, vamos a hacer llamadas constantes a la acción no violenta. Llamadas a todos los sectores de las sociedades, agentes de toda condición, toda procedencia, toda edad. Entre otras cosas porque sólo en la acción, en la lucha denodada, vamos a encontrar la forma de superar la angustia que esta situación comienza a generar en muchas personas. En resumen, actúa. No te quedes parada. No te quedes parado y verás como la ansiedad ante los posibles futuros remite y te lleva a un estado anímico completamente opuesto, de energía, de firme determinación, incluso de enardecimiento, de furia controlada y no violenta. A este respecto me gustaría leeros un texto del célebre dramaturgo novelista, poeta y naturalista alemán Johann Wolfgang Goethe. Un poema que se titula Compromiso. Hasta que uno se compromete, existe la duda, la posibilidad de retirarse. En lo concerniente a actos de iniciativa y creación existe una verdad elemental, y el ignorarla mata innumerables ideas y planes magníficos. En el momento en que uno se compromete, también interviene la providencia. Ocurren entonces todo tipo de cosas positivas que de otro modo jamás se habrían producido. Una serie de acontecimientos derivan de esa decisión, poniendo a favor de uno incidentes fortuitos, encuentros insospechados y material de apoyo que ningún hombre podría haber soñado con lograr. Sea cual sea tu sueño, comiénzalo. La audacia tiene genio, poder y magia. Empiézalo. Ahora. Hagamos caso a Goethe. La situación ecológica de nuestro planeta es realmente dramática, es cierto. Pero si nos comprometemos, entonces podrán darse todo tipo de situaciones positivas. Si tenemos la audacia de comprometernos y luchar, de forma no violenta, para cambiar las cosas, entonces el universo entero, la vida toda, comenzarán a apoyar nuestras acciones y nuestra determinación por dejar un mundo habitable a las generaciones humanas y no humanas que vienen detrás. Quizás alguien piense que soy un optimista, un idealista desbocado al hacer tales afirmaciones. En mi defensa solo puedo argumentar que he vivido muchos años, más que la mayoría de quienes me escuchan, y que he vivido en carne propia cosas que mucha gente ni siquiera se atrevería a soñar. Y según mi experiencia, lo afirmado por Goethe en ese poema, se basa en la más pura y contundente realidad. Comprometámonos y los cambios vendrán a nuestro encuentro. Únete a la rebelión. Amor y furia, hermanas, hermanos. Amor y furia, hermanas, 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 hermanas CC por Antarctica Films Argentina